La dimensión transformadora de la ciencia al servicio de la justicia fue el principio que guió al programa científico de la jornada que contó con numerosas ponencias, paneles y debates que enriquecieron los conocimientos de magistrados, jueces y jóvenes juristas. En las palabras de clausura, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, destacó que la justicia social es la justicia judicial, lo que se evidencia en nuestra constitución. Ya es una realidad que en la impartición de justicia, la constitución suena y resuena permanentemente en cada uno de los espacios de la tramitación y de la solución de los procesos judiciales y así debe ser. Sobre el respeto de los derechos humanos en Cuba y las campañas difamatorias de los enemigos de la revolución, Remigio Ferro señaló. Nosotros, lejos de avergonzarnos, como trataron de hacer ver lo que nos adversa, podemos orgullecernos de ser realmente dignos ejemplos de lo que significa el respeto de todos los derechos humanos para todas las personas. Miguel Ángel Rivalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.